Bueno, y las relaciones con Perú entraron en una fase crítica porque esta tarde la Cancillería de aquel país declaró al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, persona non grata debido a las expresiones aseguran de injerencia que han hecho sobre la situación interna de Perú y que de acuerdo con las autoridades viola las disposiciones de Viena sobre relaciones diplomáticas. El gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. En la fecha se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Después de este anuncio hecho por Perú, el gobierno de México emitió un comunicado e instruyó al embajador Pablo Monroy Conesa a volver al territorio nacional para resguardar su seguridad y su integridad física. La embajada de México en Lima va a quedar a cargo de la primera secretaria, Carla Tatiana Ornelas quien es actualmente jefa de Cancillería de la Misión.